¡Eh, manos! Bienvenidos y por fin estamos en el último video de la campaña de Shiprider. Así que pónganse cómodos porque comenzamos. ¡Eh, manos! Como recordarán, ya habíamos terminado la campaña, pero nos faltaban los niveles secretos, que aquí hay uno, ¿ok? Por los que no se ubican, esta es como la primera parte de los niveles, este es el nivel 1. De ahí caminamos hacia acá, hacia el siguiente pasillo, y aquí está escondido. Bueno, caminamos por aquí, por este pasillito, y llegamos. Este es el primer nivel secreto, que se llama B1. Así que vamos. Ahora, también en estos niveles hay relojes. ¡Sí, claro! Y hasta ahora me lo dices. ¡Gracias! Pues... Ahí ya vi el espacio donde puede estar el reloj, porque no creo que lleguemos ahí normalmente. Ahorita checamos, y... Pues ya, a ver, ¿qué es esto? El elástico, va. De este lado, ¿qué tenemos? Tenemos un árbol para... Pero acá no hay nada. A mí no comprender. Ok, ok. Pues de este lado hay una reja. Hay un caminito por allá, pero no creo que podamos llegar por allá, entonces... Yo creo que lo ideal sería irnos de este lado. Allá está un espacio. Quiero suponer que ahí está el reloj. Vamos a averiguarlo. Tenemos esto de este lado. Lo agarramos. Y... Pues tenemos que apuntar, pero... Y casi llego. ¡Buen intento, paposo! Ah, ok. Es para eso. De este lado primero quitamos esto. Que no sé por qué no se quita. Desenganchar. Y... Vamos de este lado. No veo. Ok. Ya está. Vamos a intentar agarrar el reloj, porque sé que se puede. Yo sé que se puede. ¡Hey! ¡Lo dudo! Sí podemos. Ahora vamos a hacer un pequeño cálculo. Está aquí. Entonces tengo que caminar hacia acá. ¿Va? ¡Perfecto! ¡Mi mente es superior a la de los demás! Pues nada. Lo activamos. Y... Pues... Ah, ok. Podemos escalar por acá. ¡Uy! Lento. Cuidadín. Quieto. No sé si me acerco. Me... Me empiezo a perseguir. Sí. ¡Oh, man! ¡Fuck you! No sé si se puede utilizar esto como para atorarlo o algo así. Vamos a ponerlo... No, pues ahí pegado a él. A ver qué pasa. Sí se atora. ¡Wow! Pero... ¡Uy! Ok. Si lo ponemos acá... Y corremos... Hacia... Acá... ¡Ay, no mames! ¡Puta madre, güey! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! A lo mejor sí está bien el correr, pero... Es que ese árbol... A lo mejor tenemos que usar el elástico ahí. Pero para atraerlo... Bueno, a ver, vamos a... A lo mejor el punto es que se caiga. El... El toro. El toro Max. ¿Toro Max? ¡Sí! Entonces vamos a hacer que nos persiga. ¡Ay, qué pendejo! O sea, a lo mejor sí es así, pero... Creo que sí tengo que usar el elástico. Vamos a ver de qué forma lo traemos. Porque según yo no puedes, este... Llegar como saltando. ¡No, güey! ¡No, güey! A ver, a ver... ¿Sí podré? ¡Ah, sí se puede! Ok, entonces... Mmm... ¿Vamos a llegar caminando? Para evitar problemas. Una vez que ya está así súper cerquita, me tiro. Y pues ya. Engancharse. Entonces, hago ruido. ¡Que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga! ¡Que venga, que venga! A lo mejor me tengo que subir por ahí. ¿Esto qué hace? Ahí vamos a salirnos. Vamos a subir de este lado. ¿Y qué hay? Ah, ok, hay lechugas. A ver, a ver, a ver, a ver... Tenemos acá nosotros una oveja, ok. Vamos a ver si nos podemos acercar de este lado. Y si la podemos atraer... De manera que no me vea el perro. ¡Ah, ok! La acercamos lo más que podamos. Vamos a dejarla ahí. Ah, se está comiendo nuestro arbusto. No, creo que de hecho no tenemos que desenganchar... Digo, engancharnos aquí. ¡Toma la bocasita! Ok, ya va al botón. ¡Cámaras para hoy! Ok, ok. Y de este lado yo creo que la podemos jalar. A ver. No llego, pero... Si tengo esto en la mano, a lo mejor sí. A lo mejor aquí. Que se acerque, que se acerque. Y la agarramos. Ahí está. Ok. Ahora... Me quito esto. ¿En qué procede? Las plataformas, ¿no? En donde... La tenemos que llevar con el agua. A ver. La cosa aquí es cómo voy a hacer que... Que se activen las esas cosas. Y a la vez yo avanzar. Ah, creo que ya sé. Creo que se va a ir solo porque está en la cascada. Si mis matemáticas y mi física no fallan, debe de ser así. Sí. Ok, está avanzando solito. Entonces ya nada más tengo que abrirle paso yo. Ajá. Ah, listo. Pues ya se está yendo sola. Entonces no creo que haya problema con esto. No creo que se caiga. No, va directo a la puerta. Good. Ok. Dejamos que pase. Con calma para que no se atore. Y nos vamos a la otra. Acá. Pero con esta sí me da miedo porque... Ok. Acá sí nos podemos bajar. Ok, 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 ok. Ya. Vamos para arriba otra vez. Y listo. Ahora... ¿Me puedo pasar por acá? ¡No puedo! Voy a tener que regresar todo. ¡Más rápido, Tyrone! Por acá. Por aquí, por aquí. Bueno, pues ya está ya, entonces. Ahora... Tengo que poner el elástico. En... En estos arbolitos. Los ponemos uno aquí y otro acá. Y ya. Creo que puedo saltar con ella. Entonces... Perfecto. Ya no está el otro kuey. Entonces ya no hay problema. Vamos a ponerla. Y... Un poquito más. Un poquitito más. Ahí. Creo que es suficiente. Vamos a ver. Sí, señor. Pues tú eres... La primera. Vamos a ver si funciona esto. Va. Ya está. Falto yo. Ay, pendejo. Perverso. Pues está más laborioso. No sé. A mí como que no me... No me terminaba de cuadrar. ¿Qué es lo que tenía que hacer? A lo mejor porque soy tonto, ¿no? Pero... Imagínense. Si yo soy tonto a mis 20 años. Yo ahí lo dejo. Ok. 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 Ya estamos a una. A una sola y se acabó. Finish. Al 100%. Lo terminamos. Este juegazo. B2. No superado. Vamos a ver qué nos espera. Vamos a poner atención. A ver qué hay. A ver qué nos espera. Ok. El infierno. El infierno. Ay, no. Ajá. O sea, no mostró mucho, pero... Está bien. A ver, de acá tenemos que agarrar esto. ¿Qué es esto? El reloj. Oh, oh, oh. Ahí arriba hay un árbol. Creo que no da en ningún lugar. Y supongo que lo tenemos que poner aquí más bien. Entonces, vamos a cambiar en el tiempo. Vamos al infierno. Y de este lado no hay nada, ¿verdad? Ay, no, no, no. Sí, no, no hay nada. A ver si no me jala. Maldita sea. Maldita sea. Arre, Lulú. A ver, subimos. Ok. Ah, hijo de su madre. Sí llegó, sí llegó. Perfecto. Oh, no, 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 no. ¿Qué pedo con eso? Vete a la... No te muevas, bebé. Y aquí tenemos para poner la semillita. Nos regresamos. Y va a crecer un árbol. Ok, ok. Subimos por acá. Y pues... Yo creo que la vamos a tener que ocupar otra vez esta semilla. A lo mejor. Entonces vamos a regresar por ella. Nos caemos acá. La agarramos y nos subimos por acá. Apenas y se ve. Ok. ¡Lalala! ¡Lalala! Pues... Pasamos de este lado. ¿Qué nos dan acá? Ok, ahí hay otro árbol. Y nos dejaron un elástico. ¿No puedo subir? Fuck. Fuck you. Ok. Entonces... Vámonos... Acá. A ver qué hay. Lo mismo. Lo mismo. Pero por acá puedo subir. Nos está atorando, amigos. ¡No! Manos de mantequilla. ¡Fuck! Me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor. Porque me voy a suicidar. Ya vale madre esta vida. Sin el arco. La derba. Acá no hay nada. No. Pues empujamos esto. Y... Como en el nivel... 8 creo fue. Tenemos que empujar la piedra para... Para que parezca ahí una basecita, ¿no? Para subirnos. Creo que sería todo. Es verdad. Ok. Subimos. Agarramos esto. Y... Y... Ok. De este lado, ¿qué? ¿Qué show? No puedo ver. Creo que este lado no hay nada. Creo. Vamos a... Agarrar la... La semilla por cualquier cosa. Ahí ven. La agarramos y nos vamos. Arre. Arre, arre, arre. En esta agua sí podemos nadar. Ok. Aquí ponemos uno. Ponemos el reloj. Y ponemos... Una semilla. Para que nos quede nada. No sé por aquí están... Esas... Este... Esas plantitas ahí. Para otra parte. Pero... No creo que sean necesarias. Subimos lo más que puedas. Y saltamos. Ajá. Para eso necesitamos dos. Ponemos esta acá. Aunque... Por eso están también las... La trama. Para... Repar. Para regresarnos por esa otra semilla. Pero tenemos dos. Entonces ya no las necesitamos. Vamos de retache. Y... Lo subimos. Así de sencillo. Y ahora sí. Yo creo que ya no vamos a necesitar nada. Porque aparte ya hay otra. Ok. Acá tenemos esto. Vamos a ver qué más hay. Allá arriba hay como un espacio. Allá arriba hay un árbol. Para usar el elástico y subir a la oveja. Allá hay un espacio igual. Vamos a ver ese espacio. A ver si es que no lo perdemos. A ver si no me ve el perro ovejero. Corre, 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 corre. No hay nada. ¡Ay! Acá estás. Reloj. Ay, casi me caigo. ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! Perfecto. Pues listo. Ya tenemos el reloj. Ahora... De este lado... ¿Qué show? Ah, ok. Ahora... Yo creo que nos vamos a tener que cambiar de... De lugar. Ah, demonios. Ah, eso es lava. ¡Uf! Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. ¡Uf! A ver. Sí. Ah, pues. Claro. Donde hay agua, hay lava. Tiene sentido para mí. Aquí tenemos para poner el árbol. Temos que tener cuidado. ¡Ay, güey! Ajá. A ver, vamos a ver qué hay arriba. ¡Ay, pendejo! ¡Ah, qué lachistosa! A ver... Pues no lo sé, amigos. No sé para qué sea la piedra. Ah, para ocultarnos. A ver. Es que aquí en realidad salen las... No, no lo podemos poner. No, tenemos que... ¡Ah, que lachistosa! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, güey! Esto ya no es divertido, es treaser. A ver. Esto lo empujamos, ¿no? ¡Qué lachistosa! ¡No! ¡Ya basta, freaser! Pues creo que ya. Vamos a ponerla aquí. Y listo, creo. Casi me muero. ¡Uuuh! A ver, a ver, a ver. ¿Funcionó? Sí. ¿Servirá? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Ajá, ok, es de este lado. Y por acá no veo. A ver, ponemos esto. ¡Oh! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Para esto, primero tengo que poner el elástico y poner esto de inmediato. Para que me regrese. Entonces, vamos a ponerlo aquí. ¿Y pues ya? Solo esperar a que se acerque lo suficiente la oveja. Ahí está. ¡Listo! Ven, calamardo. Te has superado a ti mismo. Y ya, amigos. Al mil por ciento el juego. Se acabó. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si hay algo más ahí. Al completar el juego. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Cero! Nada. No hay. No existe. Nada. No hay. No existe. A ver qué dice. ¡Eres imparable! ¿Y ya? No, pues gracias, eh. O sea, nada más para que me dijeras eso. Completé el juego al cien por ciento, neta. Pues ya. Se acabó. Vamos a ver las bonificaciones. A ver. Primero vamos a comprar lo que nos queda. Este y este. Como ven, ya no hay más bonificaciones. Y ya no nos quedan puntos. ¿Por qué? Pues porque ya los copamos todos. Y ya. Vamos a verlas una por una. Ok, estos son diseños del juego. Arte conceptual se le llama. Y ya podemos ver bocetos de los dibujos. Con el cohete. Con el paraguas. Con una bomba. Con una oveja. Como fantasma. Los fantasmas. La oveja con la poción. O el aroma. El dragón con su reloj. Viendo. ¿Qué es esto? El dragón solito. La catapulta. Este es como otro diseño de catapulta, ¿no? O es otra cosa. No sé. El robot. Como ven son bocetos así súper sencillos. Vamos para que tengan la idea de lo que se va a hacer en el juego. Las tuberías para el cañón del nivel 10. Ah, para hacernos grandes y chiquitos en el último nivel. Las cajas de acné. En donde hace el experimento Marvin el Marciano. El tren del penúltimo nivel. Eso pues no sé qué es. Pero ahí dice algo como el Marvin el Marciano. La nave del Marvin. Marching Nuggets. Marching Nuggets. El pato. El pato ya coloreado. Como ven son diseños así sencillitos. Y ahí acabo el piray. Vamos a ver el segundo. Ok. Esto ya son diseños de los niveles. Como ven este es la parte de afuera del juego, digamos. O del programa del pato Lucas. La casa de Ralph. Un nivel en hielo. El corre caminos. Como ven son sencillitos y... Pues sí, traen como conceptos esenciales. Por ejemplo, en este nivel que eran los... Aventuskan. Y las cosas que te sacan... No me acuerdo cómo se llaman. Hazel. Creo que sí se llaman Hazel. No, la verdad no estoy seguro. Si saben, pues ahí comenten. Y también en la parte de abajo ponen a los personajes que salen del juego. Ahí está Marvin el Marciano. El toro. El cocodrilo adelante. Camina hacia adelante. El pato. Ok. Ahí pueden ver al monstruo rojo. Que en realidad su nombre es Gusamer. En español. Yo la verdad no he escuchado como un nombre en español. Más que el monstruo o el monstruo rojo. Y... Pues nada. Ahí está. El perro de Marvin. Que la verdad no sé cómo se llame. Pato. Ralph. Que no es el coyote. Es el lobo. Ahí hay un tiburón. Y se acabó. Vamos con el tercero. Estos ya son bocetes de los niveles. O como tipo storyboard. Sí, pues de lo que tiene que hacer el personaje o el jugador en este caso. En el nivel. ¿No? Que caen las cosas. Tiene que ir por ellas. Tiene que agarrarlas. Tiene que ocuparlas. Es un storyboard. Un storyboard es un grupo de imágenes que van conformando una historia. Pero lo van resumiendo con las imágenes más representativas. O las que sean más concretas para la historia. En este caso, pues pueden ver las partes más importantes del nivel. ¿No? Por ejemplo, ahí va corriendo hacia las rocas. Ahí se esconde. El punto es resumir lo más que se pueda la animación. Como de un punto A a un punto B. Por ejemplo, en lugar de que hagan muchos dibujos en donde Ralph está usando el aroma. Simplemente lo reducen a dos. Que es el punto A en donde empieza a usarlo. Y el punto B en donde llega a las ovejas. Y eso es básicamente el storyboard. Ahí pueden ver cómo la lanzan. Cómo se lanza él. Y cómo se termina en él. Ahora, en el cuatro. ¿Qué será? Ok, estos ya son diseños del juego. Para las personas que no están muy familiarizadas con los videojuegos. Antes se usaban los juegos de bits. Que eran 8 o 16 bits. Y después, con la llegada de Nintendo 64, Playstation 1. Se empezaron a ocupar los polígonos. Y es básicamente esto. Formar un personaje a base de figuras geométricas. Para darle una impresión tridimensional. Por ejemplo, aquí Marvin de Marciano se aprecia mucho que tiene varios triángulos que van formando su estructura. Y en realidad, así eran los juegos de Playstation 1. Todo lo que podamos ver de personajes, tienen e incluso de los escenarios, son periodos. Por eso es que de repente se ve como pixeleado. Pues sí, que no son líneas completamente rectas y finas. Justo por la capacidad del Playstation 1. Aquí podemos ver la parte final. Y listo. Vamos con el 5. Ok, este ya lo había puesto en un video. Y son las personas encargadas de la realización del juego. Bueno, ahí vienen sus nombres y su cargo. En algunos se alcanza a apreciar, en otros no. Pues tenemos diseñadores, animadores 3D. Tenemos... Managers. Pues sí, todo relacionado con el juego. Son las personas que estuvieron involucradas en el proceso de la creación del juego. Artista psicópata. Pues sí, ahí están. Es. La neta, este tipo de detalles son algo que le brindan mucho más al juego. Más allá de la historia y todo eso. Estos detalles que incluyen a nuestros ganadores en sus juegos. Hacen que tenga un poco más de valor, a mi parecer. No solo se queda en easter eggs o en algunas menciones, como en algunos juegos lo hacen. De verdad, aquí ponen su parte, tanto en el juego como, pues, explícitamente, por decirlo de alguna manera. Ponen sus imágenes, sus puestos en el juego. Y, amigos, les presento el storyboard. Les repito, es la forma más resumida de una animación. Que, en realidad, no es exclusivamente para las animaciones. Es para películas, para series, cortos, etc. Ahí pueden ver cada parte. Ahí marcan las acciones que tienen que hacer, tanto la cámara como en la animación, los personajes que movimientos tienen que hacer. Esto, de verdad, para las personas que saben o que están empezando a entrar al mundo del arte, de la cinematografía, etc. Les aportan mucho. Ok, esta bonificación 7, que me parece que es la penúltima, dice, consejo, para acceder al nivel oculto, otoño, ve al vestíbulo otoño. Aquí tendrás que saltar dentro del lado oscuro del muro negro. A continuación sigue el camino hasta que verás una puerta que te conduzca a un nivel. O sea, ahí te da la solución para encontrar los niveles. Yo, la verdad, no sabía hasta que, pues, investigando ahí un poco, encontré ese pasillo. Y, pues, evidentemente, el nivel B1. Y bonificación 8, que es la última. Consejo, para acceder al nivel oculto pasado-presente. Ah, ok, así se llama el nivel pasado-presente. Para acceder al nivel oculto pasado-presente, tienes que coger la puerta de este nivel pasado-presente por el otro lado. Y listo. Esto es todo, amigos. Se acabó. Pues ya está al 100%, ya no hay más que hacer. Pero todavía podemos hacer un último video, que se lo voy a dejar para después, que va a ser el speedrun. Pues nada, los dejo con esta bonita imagen de cómo empezamos y cómo estamos terminando. Muchas gracias, de verdad, a todas las personas que han visto los videos, que se entretienen, que comentan. Todo eso ya se lo saben. Y, de verdad, nunca les voy a dejar de agradecer. Porque es algo muy bonito que me apoyen. Que al menos le dediquen un poco de tiempo a estos videos. Para mí representa mucho y, evidentemente, lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Pues se acabó, pero vendrán más juegos. Así que ustedes no se preocupen. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye.